mis queridos hermanos tengan todos un buen día hoy es miércoles 13 de diciembre de este año 2023 le damos gracias al Señor por este nuevo día que nos concede Él es quien nos llama a la existencia y nos regala también la promesa del Espíritu Santo Jesús es Señor porque venciendo también en la cruz nos da prueba de que Él es el Hijo de Dios el que tenía que venir a este mundo a instaurar el Reino del Padre hoy es un nuevo día para abrirnos a la providencia de Dios dejarlo todo en las manos del Señor que hizo el cielo y la tierra y confiar siempre en su fidelidad el Señor está con nosotros que no vacile en nuestro corazón lectura del Santo Evangelio según San Mateo gloria a ti Señor en aquel tiempo exclamó Jesús venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús en este miércoles de la segunda semana del Adviento la palabra que nos presenta la iglesia para la celebración de la Santa Misa nos lleva sobre todo por una meditación confiada en la obra misma de la Divina Providencia la primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías ya lo sabemos que Isaías es el que nos guía en este Adviento y lo primero que tenemos que sacar de esa primera lectura es varios elementos que nos permiten clarificar lo que hace Dios en el corazón del que se abandona en sus manos el Señor nos invita a conocerlo conociendo a Dios nos damos cuenta de su poder que es invencible de su gracia que todo lo puede en el corazón de aquel que está siempre levantando su oración al Dios de la vida dice pues la primera lectura que el Señor Él es el que renueva las fuerzas que el Señor es el que nos mueve siempre a esperar de Él lo que ha prometido porque Dios que nos llamó a la vida es grande y providente y sabrá hacer lo que es nuevo en el corazón del que nos suelta su fe la primera lectura insiste en que Dios es incomparable no lo podemos comparar con ningún poder de este mundo el poder de Dios es sobrenatural y por eso el único que nos puede ayudar a conocer cada día más la acción de Dios su obra y su misericordia es el mismo Espíritu Santo pero podemos decir de la primera lectura varias cosas que nos ayudan a entender que necesitamos entregarnos más a los caminos de Dios y lo que dice hoy Isaías es lo siguiente ¿por qué andas hablando Jacob y diciendo Israel mi suerte está oculta al Señor mi Dios ignora mi causa ¿acaso no lo sabes es que no lo has oído? el Señor es un Dios eterno y creó los confines del orbe no se cansa no se fatiga es insondable su inteligencia él da fuerza al cansado él acrecienta el vigor del inválido se cansan los muchachos se fatigan los jóvenes tropiezan y vacilan pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas echan alas como las águilas corren sin cansarse marchan sin fatigarse esto es lo especial que hoy trae la primera lectura ayudándonos a comprender que nuestro Dios es un Dios maravilloso que nuestro Dios es un Dios providente que no podemos dejar de buscar siempre sus caminos que a pesar de nuestras pruebas o dificultades tenemos que dejar que sea él quien nos dé la luz para tener la serenidad y la paz y tener también esa claridad del paso que tenemos que dar cada día en medio de nuestro combate espiritual dice pues esa primera lectura el Señor no se cansa no se fatiga es insondable él da fuerza al cansado él acreciente el vigor del inválido por eso en este día de Adviento lo que se nos invita es a reconocer que el Señor que viene a salvarnos es el Señor Dios Todopoderoso el que levanta la vida de sus siervos el que lo sostiene y lleva a fin list término su promesa en la vida del que es dócil y obedece abramos nuestro corazón al Señor sobre todo porque hoy en la primera lectura hay promesa para nosotros promesa para comprender que Dios es de verdad el Dios de la vida el Señor que nos levanta y nos da también la estabilidad en el camino por eso si damos el paso al Evangelio de este día en el Evangelio de este día se nos insiste también que debemos abandonarnos en las manos del Señor que debemos confiar en Él esperarlo todo de Él Jesús por su parte está llamando a los que lo siguen a que aprendan a dejar sus cargas ahí en su presencia que lo acepten en su corazón como el Dios que ha venido a darles vida nueva a salvarlos es muy especial el Evangelio de este día aunque pequeño pero nos está indicando que hay una gran necesidad y es de aprender a descansar en el Señor la promesa de Isaías se hace realidad en el Evangelio es en Jesús donde nuestra vida se hace fuerte el amor de Cristo es siempre incomparable cuando nos dejamos amar por Él Él nos da descanso su compasión renueva nuestras fuerzas por eso cada que tenemos en la oración la experiencia de Jesús como Salvador hay un amor compasivo que nos renueva que nos levanta mientras que en el Antiguo Testamento se hace pensar que todo sucede por el que simplemente tiene fe y camina en el Evangelio hoy se nos dice que todo el que se acerca a Jesús alcanzará fuerzas nuevas que al recibir a Jesús en su corazón su vida se levantará tendrá sentido ¿de qué descanso nos habla Cristo hoy en el Evangelio? pues lo primero que Jesús hoy nos quiere ayudar a entender es que continuamente nos podemos cansar y nos cansamos también de las decepciones de lo que se nos promete y no se nos cumple estamos cansados de ver tantas situaciones de la maldad de este mundo y hoy el Señor nos dice que aprendamos a venir a Él a venir a Jesús para tener la vida que Él da Cristo pues nos invita a los que nos sentimos cansados porque todo ser humano se cansa a que nos acerquemos realmente a Él y nos dice vengan a mí los que están cansados acérquense no dice nada de los que se sienten bien Él está invitando es a los que con humildad reconocen que su fuerza se acaba que sus energías también se agotan que hay cansancio emocional ante los desgastes de la vida diaria Jesús nos invita a descansar porque sobre todo Él nos conoce de una manera personalizada nos hace comprender que sólo Él puede entrar en nuestro corazón y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido miércoles para todos no olvidemos hacer la cornilla hoy al glorioso patriarca San José Padre Padre Gracias.